Miren, me está maquillando mi Comanche ¡Esa mamona! Y la Freud me está dando el gran peinado de chamaca Chamaca intrépida ¿Verdad? ¿Verdad, amor? ¿Quieres un triqué? ¿Verdad? ¿Tienes ahí? Yo dejé el mío en la maleta y el mío se hace largo ¿Verdad? No, 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 no ¿Cuándo estás acompañando? Ah, mira, también haces de la del sol Que come mañosa, me dice Por nada, ¿quién? O sea, esperra, J-Tapos, ábremelo Ah, hombre ¿A dónde vas? Pues voy al carnaval de... Isla Ah, Isla Veracruz Al carnaval de Isla Veracruz, ¿no? Al carnaval de Isla Veracruz Junto con... Pide vueltos para Melfi, dicen Obvio, van a salvar a mi esposo Melfi, yo sé Tiene que... Ah, este... Voy con el puñetas, con el puñetas mayor Con la señora Porchela Nomás que ahorita ya va a llegar Ya... Hasta las 5 llega, de verdad, al aeropuerto Voy con la señora... En México, de la novela con Julián Gil Tengo... Ay, voy a ver al Julián Entonces, este... Y en la noche... En la mañana tengo... Esto de Julián Gil, a las 8 Luego tengo... Este... ¿Eh? Lo de unas salitas famosas Ah, tengo un comercial de... Como una... ¿Cómo se dice? Sí, un... Un promo de... De unas salitas famosas Son Wins Bueno, algo así, no sé No sé de qué... No sé de qué... No sé de qué, este... Sí, no, bueno, no sé Mejor no... Mejor no digo nada Estas, no sabes Algo así Bueno, pero es que... Creo que esa amiga es así Sí No sé Ay, está perdón Para no cagar la mano Porque... ¿Qué piensas de...? Es que no sabemos cómo se pronuncia ¿Qué piensas de las explicaciones... Explicaciones de Isabela De la casa de los famosos? No conozco... A ver, ¿cómo? ¿De las explicaciones de qué? No conozco qué haya dicho Entonces, este... Y luego tengo en la noche La grabación de la... De la canción con Julián Gil De un amor viejo en París Y luego de ahí El martes tengo ensayo En la mañana De solo las más Que es la gran final Para que van y compren No, tenemos Las galerías del triunfo Ah, no, galerías del triunfo Perdón, en la mañana Tenemos galerías del triunfo Que es como un recorrido Ahí en galerías del triunfo Y todo ahí en las redes de ellos Y luego de ahí De galerías del triunfo Me voy a el ensayo De solo las más Y luego El martes nos vemos El rostro dice Grecia Dice acá Puro Gloria Trevisi Si no, no puedes ser mi amiga Si no te gusta Mañana es de agua en Gil Así es Y luego de ahí Este... Me dicen mi Tatiana Hermanas De hecho, me voy a poner Un pantalón de estrellas Ay, qué rico El refrescante Sí, muy rico Y luego de ahí Este... Hago lo de solo las más Ya terminamos Y luego El día siguiente me ve Regreso a Veracruz, va Sí Luego Miércoles Miércoles a 4 de la mañana Regresamos para acá Para irnos a quedarnos Siete días en Veracruz Con un proyecto que voy a hacer Este... Con el EMI Y ya Y ya después regreso ¿No? Manas, espérense Luego me quedo acá Siete días Luego regreso A Ciudad de México Y tengo mi campaña Con una marca de maquillaje Perrísima Reconocidísima Que es MAC Obviamente Este... Para el Pride Voy a hacer la imagen Del Pride De la marca MAC Y pues muy perra yo Y ni modo Que se ataque quien Si tenga que atacar Y si me saco los mocos aquí No me importa Este... Después de eso ¿Qué más tengo? Un podcast Con Karina y Kuno Que es el podcast De ellos dos ¿Lo dijeron? Ay Ay esto Ah, sí Miren Porque aquí usamos Pura MAC Claro que sí Entonces... No, sí, creo que sí Karina ya había dicho Bueno, X Voy con Kuno y con Karin Y luego después de eso ¿Qué hago? Ya no me acuerdo Aquí está Ay, mi celular Aquí está Te voy a decir Aquí está mi celular Y bueno El chiste que el 19 Yo ya me voy a León Y no quiero saber nada Absolutamente Nada de nadie Y menos de FZ Tamanas menos O sea, Joel Y ya De su vientre Y su sangre Te alimenta Ahora regreso A Estados Unidos Tengo cuatro marchas Cuatro prides De gays Del orgullo gay Claro que sí Por supuesto En Estados Unidos Cuatro Tengo cuatro Y soy la reina De la marcha gay De Medellín Pero eso ya es después Del treinta El junio El junio Y luego de ahí Nos vamos A dos y tres A Monterrey A grabar Ponchendi Con el señor O señora Porque ya está llegando A la edad Donde ya les gusta Que les den La prueba De ¿Cómo se llama? De la ñijo No, de cuando te hacen La próstata Ya cuando te hacen La prueba de próstata Ya está llegando De esa edad Entonces voy a decir Que ya voy El dos y tres Con la señor El señor O la señora De Nigris O sea Poncho de Nigris Hay una marcha Aquí de Cuaxa ¿También hay? Cuaxacoalcos Ah, sí Sí Creo que también Ah, luego regresó Otra vez aquí A Cuaxacoalcos No me acuerdo Qué día de estos A la marcha Sí, ay, qué pendeja Estaré muy ocupada Ya hoy traté De descansar mucho Ayer por eso No quise salir Dije primero Mi chamba Y pues bueno Ya después Mis chavos Ocupan mucho dinero Están abrillables Están bien enojados Mientras su sangre Te alimentaste 18 en Cuaxacoalcos Veracruz, hermanas Ahí nos vemos Los rostros 18 Y después Ah, sí El 18 en Cuaxacoalcos El 18 en la noche En la madrugada Viajo a Ciudad de México Y de ahí Me voy directamente A mi queridísimo León Guanajuato Y ya me quedé el león Sí, todas digan Yeah Yeah Ricky Libs Hola madre ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y pues bueno Y luego ya empiezo Con las marchas gays En Estados Unidos Que son cuatro Luego la de Medellín Y qué más tengo Y luego ya empezamos Con un reality Que está a punto de comenzar Que ya están Ya están En este Ay, lo estoy saboreando Porque voy a ir a echar Mucho pedo Y también voy a un reality De alguien Bien padre Creo que voy Unos días No voy a decir todavía De quién Ni cuándo Ni cómo Ni a qué horas Pero voy seis días De perra Voy a ir a pelear Y todo Y ya voy a estar bien ocupada Julio, agosto Septiembre Pero es lo único Que voy a hacer Julio, agosto y septiembre Porque Y no sé si esto Hasta mañana No sé Pero ya de ahí No voy a agarrar Como cosas O sea, cosas pequeñitas Así como Como que sean Como Como ¿Cómo les puedo decir? O sea, que no sean tan lejos Pues Que no tenga que viajar tan lejos Para poder estar allá Tranquila Y echando mucho pedo Pero bueno hermanas Todo eso es gracias a ustedes Porque ustedes son las que Me ponen ahí Me ponen el trabajo Me ponen todo Porque te van a ver Porque me van a ver Porque estoy bien putona Igual que la maquillista Igual que la maquillista Igual que la peinadora No, no, no No, no Lo de mí no vas a estar hablando Pero si eres bien puta Bueno, tantito Sí Entonces te acabas No, no, no No soy puta Soy coquetona Ok, amiga Ok Ok Oye, eres muy coquet Verdad Oye hermana Y de repente O tu negocio Te gusta respetarlo O no te han dado la penetración Tus chavos No te han Así que estén ¿Cómo? En la estética Sí Sí De repente Pero no en horas de labores Claro Claro Es que yo tenía una amiguita Yo tenía una amiguita Que tenía su estética Y le estaba cortando el pelo Y decía Ay, espérame Déjame ir al baño Y iba y daba una chupadita Ay, no, yo no Es que así no Es verdad que no No Ahorita que estábamos bailando Así Así Repegaditos Me acordé de todas nuestras noches Me acordé de todas nuestras noches Yo me sé todo Me da bien trauma Pero también como la gana Que me acuerdo Que me acuerdo Que me acuerdo Cuando estar a punto de Que se Tus lentejuelitas Cabellito Que huele a champuzito Que me acuerdo Que me acuerdo Que tú Me pusiste el cuerno Parecimiento Amada Felicítame Es mi cumple Dice Yosenia05 Me puso el cuerno Con mi mejor amigo Con mi mejor amigo Uy Dice que bella Me encanta tu cabello Y que bonito Ese maquillista Dice La está haciendo Ay que me está haciendo la gana Es cierto Miren que bonito Me maquilla siempre De aquel Por el que cambiaste Este todo Si Ya me van a borrar Las cejas Cuando Del tatu Y ya me van a hacer Unas bien bonitas En alguna amiga Es que me las tatuaron En México Yo conozco Verísimo La gente que no sabe Y que conoce La canción De Esa Hombre es Mala De Gloria Treví Que salía en la novela De Teresa En realidad La canción se llamaba Ese Hombre es Malo Y Gloria la tuvo que cambiar Toda para la novela Pero la canción Era Ese Hombre es Malo Ese Hombre Dice Yo fui a esa gira Dice por allá Wendy no te muevas Siempre me muevo Y lo voy a andar Queriendo me arreglar Pero bueno Al final Al final Siempre ve los detallitos Dice que expulsaron a Isabel Así Aún falta que me pongan Las sombras hermanas Y todo Para que se vea Como tanto el maquillaje Que no van a cuidar Que sí Cálmense Dice y todavía cura Que Sube un poquito La cámara Y baja Y se ve el éxito Ay es que traigo La cámara de abajo Y hace sombra Ti 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 ji Traigo mucha pila Con ganas de romperle Su madera al Nico O algo No mira La mesita Ok Ok Perdón Perdón mi baile Mi baile Es malo Es malo Con un ser control Ese hombre es malo Ese hombre no quiere Está cerca de mi tierra Maminatitlán Mira, por esto es nuevo Aparece una burbujita Dice Opina de la Nathalie Uña Diciendo estupideces ¿Cómo? No entiendo Mira, les voy a decir algo Bueno, ahorita les puedo Cuando uno entra a ese tipo de realities Que es como lo que hacen los famosos Este En ese reality entras Para que la gente opine sobre tu vida Y sobre la persona Que eres O que estás dejando ver Ser en el reality Entonces Los que ¿Se me entienden? Los que Sí, pues parece entras Para que la gente opine sobre tu vida Ya depende de ti Y yo reaccioné y dije Pero creo que eso lo debería entender Ella Yo creo que tiene muchos años en el medio ¿No? Yo que soy nueva Y tengo desde el 2017 Apenas haciendo videos Lo entiendo No entiendo No entiendo por qué Los profesionales no ¿Cómo apaga el cigarro? Hay que gritarlo Pachetadón Ay, y el se enojó la perra Que no saliera Porque dije Ay, no, yo voy a salir Me voy a ir así un poquito de fiesta Unos amigos me hablaron Y yo No, mana Y hijo Él me dijo No, espérate una semana Aunque sea también Y ya te largas a donde quieras De ponerte peda donde quieras Pero ahorita no Estoy en un buen momento Una cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola Soy la zorra Si me dices Soy más zorra Soy más zorra Soy más zorra todavía Cuando consigo lo que quiero Zorra, zorra De hecho No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Zorra, zorra, zorra Esa, ahorita es mi canción Traumada que pongo cada instante A ver Ya me entiendo Y ahora es una zorra Soy una zorra de costal A la que llena de cabal A la que todo le doy mal Soy una zorra de costal Soy una mujer real Y si me pongo visceral De zorra pasaré a chac... Soy una zorra de costal Ah, esa canción se llama zorra Es de Gloria Trevi Nebulosa y Gloria Trevi Estoy en un buen momento Dice Ricky Lipsame esa canción Ay, la amo Ricky Yo, esa canción me inyecta energía Y me inyecta Que me siento perra Y que hay cosas malas Pero me voy a poner perra ¿Si me entiendes? Ah, te manda saludos Ricky Mira Hola Ricky, ¿cómo estás amigo? Un beso Dice, ah, yo conozco a Ricky Y le digo Ay, Ricky es mi mamá Empoderando Y ahora es una zorra de costal Dice Wendy Si ya la asegura Y ya te sigue Pero no sé cómo aparece la segura Si segura, ¿qué? ¿Qué opinas de lo que pasó En la casa de los Amosos Colombia? Yo opino que pues Ya estamos grandes Todos y somos dueños De nuestras propias acciones Y la verdad Cuando una toma la riega Y pues entonces Yo en sí no he visto muy bien todo Porque han dado un butista Que la asistente de Yeri Está en el live Que te amo mucho Saludos a la asistente de Yeri Alejandra Saludos a la asistente de Yeri Moa Alejandra Te mandamos un beso en la mera Para no chota Y si, man Dicen que a gusto, eh Dicen que tiene perrito y todo Ay Dicen Cambiar por ti me da pereza Ay, esta me cayó justo En el dedo En el anillo El anillo en el dedo Con esa canción Ahorita en lo que estoy Me está pasando Ya Ya está Ahora dame mi suerte Por favor ¿Te la abro? Ah, te río No, primero si quieres Desoderarte, hermanita Déjatelo Ya no me la arreglo el pleco ya Y aunque me esté comiendo el mundo No se valora el segundo Estoy en un momento ¿Verdad que esto es todo que ver? Desde la casa de los Amazon Me queda esto de todo que ver Jota Me encanta Calla, gritar lo que siento Ahora te arreglo el pleco Que termine ahí Ya Estoy en un momento Me hizo Báyate aquí Ahorita ya nada más aquí Más es con la secadora Ahí ya Empoderando Y ahora Es una A la que ya no le va mal A la que todo le da igual Ahí está en mi bolsa Por unas bolsitas Yo soy una mujer real Y si me pongo riseral Es que no sabes, hermana La especie de Jerry es un amor Es una hindura de personas La azora No te la quieres echar No te la quieres echar No te la quieres echar Ay, jota Ay, jota Ay, jota ¿Con qué eso? Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un pano viento Zara, zara, zara Trejos de un iramo dentro Y es cuando la que tanto Tenía Se fue Empoderando ya Por eso Una zorra De pasta A ver, pásame la bolsa Para yo buscarla, mana Sí, porque no está Sí, porque yo no Ay, mana, te dijo bien Pero, si querés Te dijo bien Chucha La que todo le da igual Zara, zara, zara No, yo no No, yo no ¿Y la nadie? Eh, mana Que todo le da igual Estaba Zara, 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 zara Chacal Sí, porque sudaste Aguas No, mentira ¿Yo? Fíjate que no soy No soy qué No, no Una persona que sale Ah, quizás Quieres Una persona que sale ¿Qué crees? Se me quebró la uña A ver, pásame la cola La, tu cola loca Es que se me quebró Una uña, mana Porque están maquillando Al don Ay, pobre perra Porque tengo trabajo Hasta en domingo Perretuno Gracias a Dios Tengo trabajo Hasta en domingo No estoy de criticón Hija de tu puta madre Pero me gusta creerte Nico ya llegó Y yo creo que ya está En el aeropuerto Oye, hoy ya está Por llegar Que corren la puesta Es que soy la fiera Que del casar Todos te dirán Que eres un mal tipo Es que la verdad Es que sí lo he sido Porque del peligro Tú has sido, amigo Pero que por mí Puede ser distinto A ver, échalo más Ay, espérate Tienes que es muy poco ¿Todo lo echamos en cimita? ¿Todo lo echamos en cimita? Me gusta creerte Me gusta creerte Ay, amantica No hay fuerte Te me quebran la olla Baila Ah, ah Sabes que no puedes tocar De ver Ah, ah Sabes que no puedes Dejar mis pensamientos Mojados en tu fuego Antes Ay, mételo así Así, mételo así Ya tengo la otra aguja Sé que me mientes Cero Me gusta creerte Pues porque ya ando bien Es que ya les platicamos Que estaba Como tenía fiebre ¿Verdad que sí? Me moría, hermana Aluciné en la fiebre Aluciné que estaba En la casa de mamá Comiéndome unos taquitos Pero cuando yo vivía En el cuarto chiquito Donde me hubiera Yo muy feliz Porque era tu cuarto Tu zona de confort Sí, verdad Y soñé que estaba Hijo taico No soñé Estaba Despierta Y lo aluciné No estaba soñando ¿Verdad de arriba? ¿Ya viene? Ya 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 le pongo todo ahorita Además, ¿sabes por qué? Siento que estoy feliz ¿Por qué? Porque estoy en México Ah ¿Ya estás en México? La verdad, sí Cuando aterrizamos en el aeropuerto Yo era la más feliz del mundo Hasta Marcela Y este Ay, déjame Me desacomó Dime la reja Para estar como Joel y Marcela Me decían Ay, andas bien feliz Mira Se te quitó el dolor De la contractura Le digo No, se me quitó Pero Yo estoy en México Y ya me siento Me siento bien Me sentí bien en todos lados Pero yo extrañaba Yo dije Con que pise la Pise el aeropuerto De Ciudad de México Aunque no esté en León Dije Ya estoy Y dije Por ejemplo Siete días que voy a estar en Veracruz Este Dije Ya es Veracruz Es México Yo sé que estoy en donde yo soy Y con tu hermano Ajá Claro Y dije con mi íntima Acá, miren Esta perra loca Esta loca la puta Víde bien puta Me dijeron Me di Siempre que vengo aquí a Veracruz Ya van Bueno, las veces que he venido Me ponen a varios maquillistas Que a quien quiero No, pues Mira, está este y este Y yo nomás veo a esta perra Y digo Ay, esta perra Porque me cuenta mucha jotería Es bien perra Y me encanta Cómo me maquilla A mí me gusta mucho Cómo me maquilla Ay, miren el video Con ese video Me acuerdo de la casa De los famosos Cuando la gloria No lo fue el señor Y grita Y grita Ay, miren el video Ay, miren el video Wendy Wendy, ¿qué opinas de Isabela Santiago? Al respecto ¿Qué opino? Opino que hace mucho calor en Veracruz Y ocupo que un hombre me... Enrique, no sé qué dice, hola ¿Me puedes enviar un saludo a Elis... Alianza Egipto Saludos Diles que no voy a salir A ver, ¿quién es, mana? No sé, ya, 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 ¿creen que esté? Diles que diez minutos me dijo que sí Quizás bien No No, ¿quieren que espere a Nico? No No, ah, ay, qué perra Ay, pa' acostarme Oye, una cosa No me le puedes preguntar Que si voy yo solo en un carro Y Nico solo en otro carro O vamos juntos Ojalá vayamos juntos Para no aburrirme Sí Ay, ojalá Oye, con Nico tengo... Le voy a contar un buen de chismos Oye, ven, si me pregunta Yo pregunto Si va a ir en el mismo carro Que Nico va a ir O va a ir a sobrar Dile que yo Quiero que vayamos juntos Ah, ok Ay, no, ok Dile que ojalá Que vayamos juntos Los dos Es que me dice que ojalá Que... Es que tiene mucho Que no lo veo Bueno, tú a ti me guías A ver Vale, gracias Bye ¿Qué te dijo? Que ahorita le confirmaba eso Pero... Es que a veces nos ponen En un... El adelante y otras Pero lo más seguro Era que fueran... Ay, sí Por mi hijo Que ahorita haya ayudado Esto no tiene nada que ver Que yo esté hablando mal de él O no estoy hablando mal de él Al contrario Yo quisiera conocerlo Porque está bien guapo Porque está bien guapo El chavo Pero hermanas Ellos también pueden hacer Colaboraciones O pueden tener amistades Con otras personas Yo creo Pero en sí Yo no he visto Ni sé muy bien el contexto Pero he visto TikTok Yo tiene Vario tiempo Que no veo a Yeri Y platico con Yeri Pero... Pero yo creo que Pues es aprobable Que cada quien Tenga amigos también Pero yo de verdad Que a mí me pasaba, eh Yo... Y me decían ¡Qué perra! ¡Qué mala eres, Wendy! ¿Por qué no? No llevaste aquí Y me lo dice O sea... Y yo le decía A la gente Pero ella tiene su vida Y tiene cosas que hacer No mames O sea... No entiendo Pero yo sé que Una tiene Una tiene la culpa Por una andar de aire Haciendo el escándalo Pero bueno, hermanas Es normal Déjenla Déjenlos Que hagan Y que así Todo Porque yo después Veía que ella Tiene un novio Y que no querían Al novio Y todo Porque a guapo Querían que fuera Novia de De Kray Y así Yo dije ¡Qué pedo! O sea, no, hermanas También ella es humano Es persona Ella también Necesita Este Su vida Y hacer lo que ella quiera Y Y no sé ¿Sí me entienden? Pero bueno Ten, manita Por novia Por favor ¿Esto ya? Sí Dice Wenshi Si no se ven No digan nada El contexto No, yo estoy diciendo Lo que yo he visto En TikTok Entonces Yo ya estoy hablando De lo mío Con Kimberly Entonces Este No sé bien El contexto De lo de Kray Y Jane Pero Ya cuando se fue El chisme Y les Entonces Este No sé Pero es que La verdad La gente se enamora De las parejas Así por ejemplo No, nada No, dale No te creas Por ejemplo Del Del Buen Cola A mí siempre me ha gustado Y yo Con Nico Llevo muy bonita relación Y hay a quienes les gusta El Buen Cola Hay a quienes no les gusta El Buen Cola Pero la amistad Pero la amistad De Nico Siempre es La perra Bájalo Puta Te gusta que se burlen Entonces Por ejemplo Yo con Nico Hay gente que les gusta El Buen Cola Y hay gente que no les gusta El Buen Cola Pero pues yo Aparte del Buen Cola Yo tengo una Está padre Está bonito Pero yo tengo amistad Y una hermandad Con Nico Bonita De que yo lo veo Como mi hermano Y lo quiero Y pues bueno Este Ay como Miren Gloria Con Carl G Me encanta Y como se ven las dos Y en verdad Mira este lo voy a hacer Como un poquito Para acá arriba Así Para yo Le tapé La entrada Ya me voy a A poner Con el que Trixi se puso La Trixi me lo pasó Dice Cada quien Está con quien Tiene Que es Con quien Te haga Los haga Felices Las amigas Te apoyan Cuando no Te tienen envidia Y se que Y se sienten Que Felices Por sus éxitos Abrácense Esperen nada De cambio Que No me queda Ahorita A mi nada De eso No tengo Problema Con nadie Ahorita no estoy En guerra Ni pleito Con nadie Entonces no me queda Eso No se que Dice Como tu Y Nico Si por ejemplo Nico y yo Tenemos lo de La gente Creo el buen Cola Y yo por ejemplo Ahora fui a trabajar Con Julián Gil Y la gente Te creo El buen Gil Y también Súper bien Tu Teníamos muchos Números juntos La verdad Les voy a ser Sincera Yo nunca me fijo En los números Pero obviamente Con la gente Que trabajo Por ejemplo Joel y eso Pues ellos Checan La neta Nos fue súper bien Con números De redes sociales A Julián Gil Y a mi Y todo Y como también Con Nico Me va súper bien En números Cuando estamos juntos Como en las cosas Que hacemos De viaje Con Nicola El viaje Que hicimos Para Nicola A la Marquesa Ahora lo queremos Hacer En el Balneario Ese que es El parque acuático Entonces Este Por ejemplo Nico No se enoja Ni yo Me enojo Si Nico Hace algo Con alguien Y cuando trabajo En la novela Está trabajando Con una chica Como yo Y yo no O sea Esto es una tontería De yo enojarme O que él se enoja Al contrario Con mi hijo Oye Julián Gil Se ve muy buena onda Y así Bien padre Y dijimos Que un día Saldríamos todos Entonces Este Nomás Queca Es que yo Es que la gente Se enamora de las parejas Así es Entonces Este Pues como le podemos Hacer hermanas Que haré Un tatuaje Con quien puedo hablar Es Vi tu tatuaje Hermana A ver Vi tu tatuaje A mi A poco no chicos La Betty siempre sube Esa canción Y siempre la de Medusa Siempre La de Taran Taran Y además Como El hombre se enamoró De las dos Y se fue con la perra Con la mano Y se enamoró Y se enamoró Oye Oye Un estaba De su lado La de Taran ¿Verdad que sí? Sí Sí Claro ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, hice el TikTok Con Adela Hermanas, es que duró una hora ya en el en vivo Voy a poner el filtro que pongo Besarme, aquí en la boca Besarme, aquí en la puerta Besarme, me vuelvo loca No es culpa del trago Solo fue una copa Besarme, en otro lado Besarme, en solitario Besarme, deja la luna Hasta tu cuarto Y sin pensarlo Ya nos volvimos locos Ya nos descontrolamos Esto es tan diferente Que existe riesgo Ya nos volvimos locos Ya nos descontrolamos Estos Ah, mira esos chonguitos Ahí se ve muy perra, ¿verdad? Con los chonguitos Es que me encanta ese color que trae de pelo Es como Abajo Pero este Alicomiano ¿Crees que me mira bien así yo? No Mira, qué bonito ¿Crees que traiga truco por extensión, no? Ah, sí Por extensión O sea, sí, por eso Pero le pusieron como Pues el O sea No, obviamente no De colorado ni eso Mira ahí Ah, ese se ve Se ve muy perra ahí Ahí se ve muy perra Ahí Miren, sí me hago el cabello así Es que lo traí debajo como California No como plata Se le ve bonito, ¿verdad? Pero no me atrevo a volverme a hacer el pelo escurro Porque Porque luego de estos días se va Es que yo he conocido a las que andan rubias Que luego se lo hacen de otro tono Y luego después dicen No, yo quiero el rubio otra vez Y luego ahí andé Por si ya estoy pelona Pues ya que me chingados me hacen Ten, bebé Te regreso tus ¿Te pones piedritas? No, así sí, piedritas No te pones ¡Ya, güey! Me encanta, güey No tengo ya glam lashes, hermana Ya se me acabaron Se me acabaron ¿Tú crees? Ay, amiga Ya no sé qué hacer Si seguimos en la transmisión Cuando me dieron un chavo de Veracruz Sí, vámonos Que regálate Dale, dale cucharita Dale, dale cucharita Cucharita Ay, o sea, no quiero escuchar esa Porque sento que le ando rogando a mi hijo Jamás Con esta canción Jamás, jamás Último Ya Ya Ay, qué perra ¿Qué color le pondré a la viola? Tengo un Ratsy Time Y te dije que no me llamas Ay, la vida es el perro igual Ay, mira, qué bonita Ay, eso Mira qué bonita Sí Miren qué bonito ese vestuario Les voy a enseñar Mira Este vestuario me gusta Ese rosita así con guantes Ese me mamá jota ¿Sabes de mí qué está bonito, Freddy? Un vestido que sale ahí negro Mira 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 No, pero el negro, mira Este también está padre No, güey Sale uno negro que está muy riata Ahorita van a ver el negro No, el negro está espectacular El pelo ¿Qué onda? Eso está bueno para ti ¿Me voy a cambiar de una vez? Sí Va Bueno, te quieres ir cambiando más Hola, guapa Mira el vestido, güey Vean Está increíble, güey Mira qué perro Prézame el vestido ¿A qué está perro? Pero a ver esos peinados Son todos muy simples Pero se ven monos Mira Ahí se ven guapísimas Sí Y ahí guajeado y así Con un ombita Con un ombita Con un ombita ¡Uy, qué tipo de parada! Qué mierda, así nada más mira así y y y y y y y wendy dónde vas a estar aquí en cómo se llama mala isla y me pongo mejor de mí y más del demás de cancan y este claro así por tener el cambio y yo mucho más perra mí porque si no de hecho vas a llevar este en donde no así ya no es que casi no me gustan los brillos si quieres así siento que así se ve lindo ¿no? el maquillaje este no hagas el intento de quedarte de todos modos sé que ya no estás ahí resulta el cambio gracias amo el candy jam jam de mac ese es mi tono atrévanse a ponérselo porque hay muchas chicas que no les gusta y que se sienten raras al ponerse un labial tan fuerte pero se me divino cuando traes ropa toda negra y eso se ve perrísimo vamos a recortarle cuando quieras mira para que lo chequen y se llama así candy jam jam te lo pones aquí o allá no dígame aquí sabes que quiero como una no traes tijeritas mi amor ¿sí? ¿me prestas? ¿tijeras? por favor a ver voy a a ver préstame los arepes me prestas el espejito no me metes en mi espejol de me prestas otro este espejol mi amor por favor ya ven que tengo una oreja rota ya vi que si lo ha sacado a veces la gloria también si te mande la imagen ¿cómo te dirán cada vez? miren como los arepes que usa la gloria ya ven que yo estoy bien traumada los volví a comprar los dos los plata y los dorados porque se me perdieron los ya tengo estos ya sé ya sé ya no o 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 ¡Gracias!